Tu gloria y tu poder, te busco en tu santuario con tal ansia. Sé de ti, Señor, y de mi alma. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabará mis labios. Podré así bendecirte mientras vivas y levantar en oración mis manos. De lo mejor, te sacaría mi alma. Te alabaré con jubiloso, te alabaré con jubiloso labio. Sé de ti, Señor, tiene mi alma. Cuando estoy en el lecho te recuerdo, y en ti me edito al despegar los ojos, porque fuiste mi auxilio. Y a tu sombra, Señor, canto gozoso. Y a ti te adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Sé de ti, Señor, viene mi alma. ¿De pie?